Muy bien Rick Sama, con mi cargo de vos soy prácticamente invisible, tu turno. ¿Eres invisible? No, invencible. Ah, muy bien. ¡Robo! Oh, tengo tres Darks en mi cementerio, así que invoco a mi Darkman Dragon en ataque. ¿El papito de los papitos? Ahora activo su efecto, saco a otra huella del juego y selecciono tu monstruo para ser destruido. Eso, guys, en mi trampa Rick, puedes trazarme un material para elegir el efecto a tu propio Darkman Dragon. ¡No lo creo, maldito bastardo! ¡Activo mi carta, cadena demoníaca, negando el efecto de tu monstruo, lo tarjeteo para que se niegue! Rick, has jugado bien, pero se te olvida que tengo una carta boca abajo. Sí, digo, espejo, atrapa sombra. ¡Toringo! ¡Gracias!